¡Vamos, chicos! En esta ocasión lo que vamos a hacer es que vamos a conocer a cada uno de los asesores que los estará acompañando. El sorteo fue realizado anteriormente y el día de hoy conoceremos a cada uno de ellos. Estamos realmente muy emocionados porque son profesionales de carrera del organismo legislativo que estarán asesorando a los chicos durante todo el proyecto, durante toda la construcción de su idea. Ante la Junta Directiva del Congreso 2024. Ok, entonces acompáñennos a conocer a cada uno de los asesores que trabajan aquí en el organismo legislativo y que estarán con los chicos de la competencia a lo largo del MUD Legislativo 2024. El primero de ellos es Roberto Mazariegos, coach del equipo que representa a la Universidad del Istmo. Sé que con mi conocimiento y con toda la sabiduría que ustedes traen ganaremos esta competencia. Ahora conozcamos a Vanessa Cecilia Marín, coach del equipo de la Universidad Rafael Landívar, Facultad de Ciencias Políticas Equipo 2. Vamos a ser un equipo muy competitivo, vamos a estar apoyando. Así que chicos, por favor, pongámosle todo el esfuerzo, todo el empeño. Es el turno de Jade Argueta, coach del equipo de la Facultad de Derecho de la USAC Jornada Matutina. Y estoy muy emocionada de poderles compartir pues toda mi experiencia y todo mi conocimiento técnico para que juntos podamos construir la mejor propuesta de iniciativa de ley y seamos el equipo ganador. Andy Yabaluá, coach del equipo del Centro Universitario de Petén. Va a ser para mí un verdadero gusto poderles apoyar y ser un facilitador en este proceso tan importante. Y ahí los tienes, un primer selecto grupo de asesores parlamentarios. Ahora cuéntanos María José, ¿qué es lo que ellos deben hacer en este mundo? El papel de los asesores es llevar de la mano a los equipos para construir la mejor iniciativa de ley. Podrán hacerles cualquier tipo de pregunta ya de fondo o de forma para que ellos conozcan la mejor técnica legislativa y puedan desarrollar su iniciativa de la mejor manera. Hoy vamos a conocer al siguiente bloque de asesores que estarán acompañando a los 16 diferentes equipos en este MUD Legislativo 2024. Es hora de conocer al siguiente grupo de profesionales a cargo de los estudiantes del MUD Legislativo 2024. Catherine Larios es la coach del Centro Universitario de Oriente USAC. Así que los insto y los motivo a que podamos desarrollar esta propuesta para que sea una de las ganadoras y podamos hacer una realidad y sea aprobada como una iniciativa de ley. Así que vamos de equipo. Gerson Sotomayor, coach del equipo Alianza Democrática Independiente. Y estoy seguro que juntos haremos un gran equipo para poder ganar esta competición interuniversitaria en el Congreso de la República. Así que vamos adelante, vamos a ganar la competición y de verdad será un verdadero gusto trabajar con ustedes. Rafael García es el coach del Centro Universitario de Santa Rosa, Cunzaro USAC. Lograremos proponer una iniciativa de ley que cumpla con todas las normativas, siempre y cuando ustedes tengan la posibilidad de apoyarnos. Y Fabiola Marguat, coach del Campus Central de la USAC y el Centro Universitario de Baja Verapaz, Cumbad. Y vamos a hacer el equipo ganador. Vamos a presentar la mejor iniciativa de ley ante el Pleno del Congreso. Conoceremos a otro bloque de asesores que estarán acompañando a los 16 equipos universitarios en el ejercicio del MUT Legislativo 2024. Así es María José, me da gusto presentarles al tercer bloque de asesores que guiarán a los equipos participantes del MUT Legislativo 2024. Este bloque está integrado por Sergio Castillo, coach del equipo Universidad Rafael Landívar, Campus Guatemala y Quetzaltenango. Estoy seguro que con el equipo, la experiencia y los conocimientos que hemos adquirido en el Congreso de la República, vamos a ser el equipo ganador. Diego Ronquillo, Universidad Panamericana. Así que quiero motivarlos a todas las personas que van a participar, a los demás coach, para que esta sea una actividad de trascendencia nacional. Julio Fernando Melgar, coach del equipo de Ciencias Políticas de la Universidad Rafael Landívar. Y esperamos seguir en las siguientes tres semanas, para que vengamos el 19 de julio, el equipo de la Universidad Rafael Landívar de Ciencias Políticas, a ser el equipo ganador de este primer mundo. Y Oscar Argueta, Universidad Regional, Facultad de Derecho, sede Chiquimula. Estamos seguros que con el entusiasmo, la energía y el conocimiento que ustedes tienen, vamos a hacer un excelente papel y vamos a lograr ganar este MUT Legislativo. Un fuerte abrazo y vamos con todo. Para finalizar esta presentación de asesores de los equipos que compiten en el MUT Legislativo 2024, demos la bienvenida a Claudia Zay, coach del equipo Participación Universitaria Legislativa. Esperamos que todas y todos podamos concluir exitosamente la presentación de esta iniciativa de ley en beneficio de la población. Los asesores están listos, los equipos están listos, nosotros estamos listos y ustedes están listos para el MUT Legislativo 2024. Esta es una competencia única en Guatemala. Recuerden, la mejor iniciativa de ley será la ganadora y además será presentada en el hemiciclo legislativo a todos los parlamentarios. Suerte a los equipos, porque les espera un trabajo duro si quieren ganar. Seguimos contigo, María José, para ponerle el punto final a este episodio del MUT Legislativo 2024. Gracias, Oscar, y así es como finalizamos hoy un segmento del MUT Legislativo 2024, el ejercicio que reta a los jóvenes universitarios a ponerse en los zapatos de los diputados y dar iniciativas en el tema empleo e innovación. Los esperamos acá la semana entrante para que sigan conociendo en qué proceso va el MUT Legislativo 2024. MUT Legislativo 2024, Congreso de la República.